Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Europa se encuentra en alerta por los casos de gripe aviar detectados en Holanda y Reino Unido. Las autoridades de salud de Holanda ordenaron el sacrificio de decenas de miles de pollos y Reino Unido se preparaba para sacrificar a miles de patos, pero las autoridades llamaron a la calma al afirmar que el riesgo de mutación que pueda afectar al ser humano es muy reducido. Al respecto, la Comisión Europea afirmó que la situación está bajo control y que ya se aplica en protocolos para evitar contagios en otros países. El gobierno de los Estados Unidos confirmó la veracidad del video en donde un militante del ejército islámico de Irak y Levante ejecuta a un ciudadano de origen estadounidense de nombre Peter Kassig. El presidente Barack Obama calificó como un acto de pura maldad el asesinato del estadounidense y reiteró que los responsables eran llevados ante la justicia. Peter Kassig era un trabajador humanitario que estableció una organización para proveer asistencia médica de emergencia a heridos en el conflicto de Siria. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.